Los niños están de vacaciones, pero esta no es excusa para descuidar la lectura, Rafael. Así es, por lo que las bibliotecas públicas de Denver patrocinan un programa llamado Verano de Lectura. Así es, y por eso nos acompaña aquí en nuestros estudios Viviana Casillas. Viviana, cuéntanos por qué este patrocino a las escuelas públicas. Pues sí, queremos que los jóvenes de edad cero hasta el grado doce se entretengan durante el verano, ya sea por medio de actividades que la biblioteca ofrece y también haciendo lectura durante el verano mientras apoyamos a las escuelas y que los jóvenes y niños no pierdan su nivel académico. ¿Y qué pueden ganar los más de 40 mil jóvenes que participan? Pues varía de las edades, entre un pato de goma, libros, cuadernos que son journals, el premio para Ileches, cupones para ir a Chipotle, entonces hay varios premios en los que pueden ganarse por leer. Yo quiero esos cupones para Chipotle. Y bueno, pues aparte de verdad, pues todo esto que les pueden obsequiar, ¿cómo exactamente pueden participar y pues hacerse de estos premios y a la vez leer un poco? Sí, cualquier joven de edad cero, a los grados doce y igual los padres pueden ir a registrarlos a cualquiera de las sucursales de la Biblioteca Pública de Denver, que son 26 sucursales y dos bibliotecas móviles. Se registran, reciben un folleto de información a donde les dice cuándo pueden reclamar sus primeros premios y qué es lo que tienen que leer para poder ganar esos premios. Muy bien. Excelente, muchas gracias a Viviana, ¿verdad? Por esa valiosa información. Gracias. Tanto para los padres de familia y niños y en pantalla tiene la información, ¿verdad? La página de internet donde pueden encontrar más información, biblioteca, denver.org y el número telefónico 720-865-1111. ¿No es así? Así es. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ustedes.